Reyes, el hermano mayor y que lo vemos que sigue enamoradísimo de Norma. Bienvenido, Mario. A ver, ¿es el grito? Y bueno, también vamos a recibir a Juan Alfonso Baptista, quien le da vida al personaje protagónico de Oscar Reyes, esposo de la bella y emprendedora Jimena Elizondo. Bienvenido. Ahí vamos, ahí vamos viendo. Eso es todo. Nuestro siguiente invitado, no lo vimos en el primer episodio, pero es uno de los principales protagonistas de esta maravillosa historia y ya estamos ansiosos de verlo reunido con sus hermanos. Se trata, por supuesto, de Michelle Brown, quien interpreta al menor de los hermanos Franco Reyes. Muchas gracias a todos por estar acá. Qué alegría. Bienvenido, Michelle. Qué belleza, gracias. Y bueno, también queremos darle la bienvenida, por supuesto, tenemos el privilegio de contar con Karen Barroeta, vicepresidente ejecutiva de profesión y desarrollo para Telemundo Global Studios y quien estuvo a cargo de la producción ejecutiva cuidando, como siempre, cada detalle. Bienvenida, Karen. Gracias, buenas noches. Buenas noches. Y bueno, chicos, es la primera vez que ven el primer episodio o ya lo habían visto? Es la primera, primerísima vez. Estamos igual que ustedes, sorprendidos, emocionados. Qué les puedo decir? Sí, nosotros somos fans de pasión. Cómo se sienten todos? Queremos ver esos sentimientos. Mucha ansiedad de ver el desarrollo, pero muy bonito. Después de tanto tiempo trabajarlo, verlo, ver el tiempo, el ritmo, la fotografía, los personajes, cómo se van definiendo poco a poco. Bueno, es un desenlace interesante. Muy interesante. Nos tenían todos con mucho suspenso, el corazón acelerado y bueno, decíamos, ya queremos ver también el segundo. Qué es lo que va a pasar, Michel. ¿Cómo te sentiste? Muy contento, muy, muy contento. Muy nada. Quiero que sepan que a nosotros tres esta novela nos cambió la vida hace 20 años y ponerle el pecho a este toro, algo que te cambió la vida hace 20 años y lograr que te emocionen como nos emocionó aquella vez. Me parece que es un gran regalo. Estoy muy, muy, muy contento. Nosotros también. Y Karen, de verdad que gracias porque cuidaste cada detalle y lograste reunir al elenco protagónico de hace 18 años. Estamos hablando de casi dos décadas. ¿Cómo fue? Fue una labor de amor. La verdad, un equipo, un equipo de más de 600 personas que están detrás de este proyecto. Así que en nombre de ellos y por los aplausos asumo que les gustó mucho, igual que a nosotros. Pero como dices que reunirlos a todos ellos. Se confabuló con nosotros y logramos que todos pudieran regresar los gavilanes, las hermanas Reyes, Lizondo y el resto, como vieron a Sharique, a Cristina Lili. Pues la verdad, estamos muy contentos de haber podido lograr que estos, todos estos talentos puedan estar en un solo momento. Era difícil, como dijiste, después de dos décadas. Por supuesto, y un trabajo maravilloso. Mario, estamos muy contentos de verte aquí, por supuesto, con la familia también de Telemundo. Hacer esta nueva temporada, cuando llega este proyecto a tus manos, ¿cómo te sentiste? Luego, luego dijiste, sí, voy a hacerlo. ¿Qué fue lo que te convenció? Mira, cuando me ofrecieron la primera temporada, que fue hace 18 años, yo llevaba años y años y años, porque por si no, los que no lo saben, yo nací en La Habana, entonces soy cubano y tuve una grandísima influencia en todos los festivales de cine, Alfonso Huarón, de México, de Argentina, Grandinetti, y cuando yo emigré de ese país y me convertí en hombre libre, el sueño siempre era trabajar con esa gente con las que yo había crecido viendo y observando esas películas maravillosas y ese cine espectacular. Y justo en Colombia estaban esos escritores, estaba ese talento, y yo estaba impresionando, impresionando, impresionando a mi manager para que, por favor, consiga un buen libreto en Colombia, con un buen director, pero un buen libreto, un buen día, me llegó a las manos del libro de Pasión de Yabla, y te juro, mira, no te miedas, me chinaba la piel cuando yo leía esos libretos. O sea, Julio Jiménez tenía una grandísima, él es contemporáneo con García Márquez, tenía una grandísima influencia al realismo mágico, y leer esos libretos de la primera temporada era como que, wow, yo no lo podía creer, yo no lo podía creer, yo no lo podía creer, yo dije que sí inmediatamente, en la primera temporada. Ahora, dieciocho años después, me llaman y me dicen, Mario, ¿te interesarías hacer la segunda temporada de Pasión de Yabla? ¡Sí! Así fue, o sea, no había que pensar nada. ¡Qué emoción! Y la verdad lo dices, y lo vivimos contigo, y ahora que estabas viendo en la pantalla a Juan Reyes, después de casi 20 años, ¿cómo puedes definir a Juan Reyes? Juan Reyes es un hombre humilde, un hombre trabajador, un hombre noble, que su único talento es lo que puede hacer con las manos. En el mundo está lleno de hombres humildes, gente que su talento es el trabajo, el labor, el labor work, son la gente que hacen responsable, que tengamos pan en la casa, que tengamos carne, que tengamos nuestra comida. Juan Reyes es eso, es un campesino, y un hombre humilde con ganas de superarse, que en 20 años, como él le dice a Norma, yo te voy a demostrar que te puedo hacer feliz. Él se enamora, además, tiene un gran mérito, que se enamoró de una mujer de otra clase social, y eso es una presión increíble para cualquier hombre. Muchos hombres por ahí se van a identificar con eso, y él demostró que él puede hacer feliz a esa mujer inalcanzable, y darle una familia, hacer un negocio próspero, con lo que sabe, con las manos, caballos, vacas, campo. Y lo vemos, bueno, enamoradísimo, después de todos estos años sigue enamorado y entregado a su familia. ¿Sabes por qué? Porque eso es muy importante lo que dice, sea hombre o mujer que se enamora de una persona que siente inalcanzable, ya sea porque tenga otra clase social, o porque tenga un trabajo que gane mucho más que tú o que ella, eso intimida muchísimo. Entonces, este hombre, él sabe que esa mujer es inalcanzable, entonces, yo siento que Juan siempre, siempre, siempre siente que la va a perder, y por eso es que la cuida, la papacha, la ama tanto para que ella sea feliz. Esa es su misión en la vida, ser feliz a su mujer y a sus hijos. Qué bonito. Todos queremos eso, ¿a poco no? Leemos corazones por todos lados. Queridísimo Juan, Alfonso, ¿cómo te sientes con este regreso? Bueno, enamorado de lo que acabas de decir, que es una buena definición. De alguna forma, es un tema que somos espejos unos de otros, y cada persona se puede identificar como un personaje en algún momento. Y hemos sido Rosario Montes, hemos sido Hunter, hemos sido Juan, hemos sido Norma. Somos un reflejo de las acciones y las conductas. Yo creo que este Oscar, bueno, tiene una carga emocional distinta a esa picardía que tenías, ingenua, sigue siendo legítima, pero ya con el paso de tiempo, los años, se da cuenta que a veces, o el ser humano constantemente nos equivocamos. Es un aprendizaje. Y la oportunidad de un nuevo día, de poder conciliar de una forma sana y rescatar los fallos o no que tengamos, esos Oscar, ¿no? Un constante rectificar algunas cosas que le van a pasar en la vida y llorar más enamorados de su familia que antes. ¡Qué bonito! Sí, señor, sí, señor. Y aparte, hace ratito, bueno, hace un par de horas yo tuve la oportunidad de platicar con los gavilanes en el Junket, y yo te hice una pregunta, Juan Alfonso, y te la quiero volver a hacer porque yo creo que muchos de nosotros nos preguntamos cómo fue ese reencuentro con todo el... Bueno, a mí me hubiera encantado estar en ese momento de ver las caras, de ver esa emoción de todos ustedes, de reencontrarse con sus compañeros. Después estamos hablando de 18 años cuando cada uno tiene una vida, tiene diferentes proyectos. Llévanos un poquito a ese día. ¿Cómo fue ese reencuentro? Ese reencuentro fue, bueno, mágico. A uno le esperamos mucho, lo trabajamos de alguna forma, hicimos como... Intentamos que esto surgiera. Yo soy uno de esos fans de pasión de gavilanes tardío que se dio cuenta de esto y quería, de alguna forma, una oportunidad de volver a brindarle a los que nos siguieron. El encuentro fue... Bueno, sigue siendo, porque siempre se está reencontrando uno. Aquí estamos sentados en Los Ángeles con público y estamos reencontrando esta palabra y es muy bonito porque ya somos adultos, de alguna forma hemos vivido como la vida nos ha llevado, y es un privilegio estar acá. Y cada uno está en su forma, en su espacio, en su tiempo, en su aprendizaje, como personas individuales y congregar estos... estos galácticos de alguna forma, la oportunidad de lo que le gusta al fútbol. Y congregar el universo hasta aquí. Nos está permitiendo verlo proyectado. Es muy mágico, respetando cada uno su forma de ser, porque es legítimo. Y es un derecho maravilloso compartirlo. Bueno, ay, los quiero mucho. Y sabes que vemos esa complicidad, esa amistad que se tiene en ese respeto actoral, se ve reflejado, obviamente, en su trabajo, que ha sido, pues, maravilloso. Y Michelle, qué bueno que sí pudiste hacer, por favor, te lo hemos extrañado muchísimo. Yo estoy muy contento, muy, muy contento, la verdad. Nada, ahora que lo hemos plasmado, tener, nada, es un poco lo que decían mis hermanos, tener la posibilidad de interpretar de nuevo estos personajes con otra madurez, con otro camino, recorrido, con otro valor que le damos al trabajo también. Cuando uno es un jovencito, viene a trabajar y se divierte y ahora le entramos, nada, con otra garra y se nota. Tenía ganas de escuchar a Mario decir, mujer, de nuevo. Después de muchos años, me dio mucho gusto. Qué padre. Oye, Michelle, ¿y cómo, cómo ves tú al nuevo Franco? Porque obviamente, pues, se ha sido, como todos lo han dicho, ha evolucionado. Siempre sabemos que él fue un nombre muy noble, pero ha cambiado, ha cambiado de una manera. ¿Cómo ves esa transformación de Franco? Me parece que los actores, a medida que va pasando el tiempo, empiezan a elegir sus personajes y sus proyectos en base a la historia. Cuando yo leí la historia, me enamoré. Me pareció, me pareció un reto tremendo. Franco era un jovencito tierno que iba a ver a Rosario a una especie de burdel donde cantaban y él estaba completamente hipnotizado con ella. Y desde la inocencia y desde la humildad de este niño, y de repente en la vida nos pasan cosas que no les voy a contar. Pero nos pasan cosas que hace que, nada, que cambie el carácter, que tengamos que encarar la vida desde un lugar diferente, que nos llene, puede ser de fantasmas y de cosas en la cabeza que nos quiten de ese lugar de inocencia y de ese lugar de una de habilidad y que nos conviertan en otro hombre. Un poco esto es lo que le pasa al personaje. Entonces está delicioso. Se volvió un personaje lleno de diferentes capas, impredecible, y no les voy a contar más y sigo contando. Pero cuéntanos, cuéntanos, cuéntanos del reencuentro con tus hermanos. Quiere que le cuente del reencuentro. Le voy a contar un chisme aquí entre nosotros, ¿eh? Y nos sale. Sí, venga, venga, venga. Eso es lo que nos gusta. No es un chisme, ok. Estoy muy chiquito, ¿eh? Venga, estamos en familia. Nada, es que hay encuentros en la serie y a nosotros nos tocó rodar un encuentro de estos tres hermanos. Y fue un encuentro real de la vida. No nos veíamos en un set, o por lo menos yo en ese momento, hace 20 años, y decidimos rodar ese momento en un verdadero encuentro de tres hermanos en la historia y de tres amigos y actores que se volvían a encontrar después de muchos años. Con lo que Gato, Mario y yo sabemos que pasamos dentro de esta historia y... Van a llorar. Y me emociona, me emociona. Es interesante. Vivimos muchas cosas a partir de Pasión de Gavilanes. Y en esa escena se encontraron estos tres hombres que se acordaban de todo lo que habían vivido gracias a este proyecto. Y cuando vean la escena van a entender. Es muy, muy emotiva. Lo que pasa es verdad. Ahí no actuamos bien. En realidad lo que pasa era... Es interesante que está diciendo Mitch, es tocarlo, poder trabajar y hacer un Oscar Reyes cuando lo interpretaste. Y estás haciendo de Oscar Reyes o de Franco Reyes o de Juan Reyes después de 18 años a volver a interpretar a un personaje, pero desde otro punto de vista, ya más adulto. Es como se está viendo uno, de alguna forma, en lo que estaba pensando o no estaba pensando. Y ahora está pensando lo que pensaba. De alguna forma, no te da lengua. Siendo ya también adulto y viviendo lo que hemos vivido. Es una cosa única. Única y yo creo que todos lo sentimos. Y Michelle, ahorita que estás platicando todo esto, ¿tú qué fue lo que más disfrutaste de participar en este proyecto? ¿Qué es lo que más... Todavía me falta una parte. Creo que voy a seguir disfrutando otras cosas. Pero, o sea, no terminamos todavía. Pero yo repito lo mismo. Los actores trabajamos con las emociones. Y nos llevamos pedacitos de cada historia. Este momento que Mario decía que contemos, para mí es un pedacito de la vida que hace que nos volvamos a encontrar, que conectemos con las emociones, que nada, que nos hace recordar por qué elegimos este oficio también. Y yo me quedo con los encuentros, con la posibilidad. Lo hablábamos hoy en una entrevista. A veces los canales hacen una novela y la vuelven a hacer a los 20 años, pero nunca con el mismo elenco. Y esto es un... Es algo único. Esto es un regalo que yo me llevo, de verdad. Por supuesto. Gracias a ustedes. El puño. Karen, ¿en qué momento? Porque lo que dice Michelle es bien interesante y es muy cierto, porque vemos muchas veces, o sea, se repiten los proyectos o vienen otras temporadas, pero nunca habíamos visto esto. ¿En qué momento Telemundo decide hacer la segunda parte de Pasión de Gavilanes? Después de casi dos décadas. Estás hablando de 18 años. ¿Cuántas cosas nos suceden en 18 años? Mira, la pandemia ha traído mucha tristeza, y siempre lo digo porque es una historia real. Sin embargo, para nosotros una de las cosas que trajo bonita fue Pasión de Gavilanes. Porque en pandemia, sentados pensando qué vamos a desarrollar, qué vamos a hacer, ahora que tenemos el tiempo para solamente pensar en ideas, porque no podíamos estar fuera produciendo, fue cuando se nos ocurrió contactar a los escritores, a Julio Jiménez y a Iván Martínez, y preguntarles, este gran éxito del 2003, ¿qué podemos hacer con él? ¿Qué tienes tú? ¿Podemos modernizarla? ¿O qué hay? ¿Hay historia? Y la bonita sorpresa fue que nos dijeron, hay historia, pero hay más historia. No hay que repetirla, hay que seguir contando la historia. Y si ustedes pueden conseguir que nuestro talento regrese, pues que regresen esos hermanos y esas hermanas que se enamoraron, y ahora formando familias, ahora con padres e hijos. Y así fue que nació poder volver a traer a estos gavilanes de vuelta. ¡Qué maravilla! Y aplausos para eso, por favor, porque muchas gracias. La pandemia ha sido muy difícil, pues obviamente estos años todo lo que hemos vivido, todos nos ha cambiado la vida, todos los seres humanos. Yo creo que hemos reflexionado sobre muchísimas cosas. ¿Qué tan difícil ha sido, y sobre todo para ti como productora, trabajar durante estos tiempos tan difíciles, tan duros, de tanta pérdida, de tanto, pues tan fuertes? La verdad, primero quiero agradecer a Telemundo, a Concast y MS Universal, a nuestro Chairman Bo Ferrari y a nuestra Chief Marketing Officer de Operaciones, que nos apoyaron a regresar a producir, solo luego de tres meses de haber parado. Nosotros fuimos una de las pocas compañías, y yo diría la primera en los Estados Unidos, que decidió regresar, desde el momento que paramos empezamos a investigar cómo crear los protocolos efectivos para que podamos traer, no solamente al talento, pero a las cientos de personas que contratamos, como decía Mario, esa mano de obra, esa mano de obra que quedándose en casa no podía producir el dinero para llevar comida a la mesa, y para nosotros era una responsabilidad poder volver a grabar y a continuar produciendo entretenimiento para el público, que pues al final del día, esto nos hace las noches de Telemundo, ¿verdad? Entonces, la verdad, ha sido difícil, ha sido, ahora el celular suena a las seis de la mañana y sabemos que puede ser que haya un problema de COVID, sin embargo, la verdad, lo hemos encarado, no hemos tenido ningún problema mayor, sin embargo, sí, y los actores lo pueden decir, los protocolos son intensos, rígidos, pero es lo que nos ha llevado a poder seguir trabajando en pandemia, y estamos muy orgullosos de poder hacerlo. Así es, felicidades, de verdad, un extraordinario trabajo, y bueno, yo sé que todos los, aplausos, por supuesto, los compañeros aquí presentes, yo creo que están ansiosos de preguntar, de platicar con ustedes, así que, adelante, chicos. Bueno, yo no veo bien de aquí, pero bueno, ustedes sí, para que les dan la palabra. Hola, chicos, Paloma Zúñiga, de Latinos al Día, antes que nada, felicidades. Bueno, hace 18 años, cuando se crea esta gran producción, reuniendo a muchísimos talentos de diferentes países, ¿quién se imaginaría la expectativa del éxito que va a tener? Pero, Carla, ahora, casi 20 años después, ya la expectativa ahora es un reto para saber cómo es el éxito que tendrá. ¿Tú crees que será más fácil llegar a los hogares, o es un reto más difícil para superar lo que se logró hace ya casi 20 años? Nunca se sabe, a ver, nunca se sabe, en la televisión es una lotería, sin embargo, lo que sí estamos experimentando es la emoción, el entusiasmo, la verdad que ver fans como tienen estos, todo este, el show y este talento, realmente no lo hemos visto mucho en 20 años. Yo soy muy feliz de poder decir que tengo 20 años en Telemundo y vi la primera temporada, estuvimos en España y entrábamos a clubs a bailar la música de Fierre Inquieta, esa canción que oían hoy, y así en muchos países alrededor del mundo. Y hoy día vemos esa emoción en las redes sociales, así que sentimos que realmente sí puede convertirse en un gran éxito esta segunda temporada, pero obviamente el jurado son ustedes que lo van a ver en casa y ya veremos, pero por ahora sentimos mucha emoción. Así será, seguramente van a tener un éxito maravilloso porque no tiene por qué no serlo todo, es perfecto. Así es, así nos vemos con otra pregunta. Por aquí, por favor. Buenas noches, bienvenidos a Los Ángeles, gracias a Telemundo porque nos presenta otra nueva producción excelente, como siempre. Chicos, una, para cada uno de ellos, de los actores, alguna anécdota que nos quieran contar, pues ya trabajaron ustedes con los anteriores, con el anterior equipo de la primera temporada, pero con los nuevos, cómo fue trabajar y algo que haya pasado que nos quieran compartir. Qué curioso, hay un camarógrafo que se llama El Rapero, que cuando hicimos la primera temporada, él era uno de los camarógrafos, en esa época él tenía 17, 18 años. Y cuando yo llegué al set, ahorita, yo me quedaba mirando a ese señor ahí como medio serio, con su botito y con una gorrita, pero siempre muy serio. Y yo me quedaba viendo y decía, chico, yo lo conozco, pero no es serio. Ya está mucho. Sí, ahora, antes era un carajito, un chamaco, ya sabes, un canijito, y ahora es un señor todo, pero buenísimo, excelente. En aquella época, obviamente, la tecnología no es la misma que tenemos ahora. Las cámaras eran, este, muy, muy básicas. Era zoom in, zoom out, and that's it. Now, it's different. Ahora es, este, toda óptica cinematográfica. Es, es mucho, es un manejo mucho más sutil y más delicado. Y ahí estaba el rapero, 20 años después, detrás de un camarón, así. Y, 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 a mí me dio muchísimo, muchísimo, este, orgullo, satisfacción, reencontrarme con él, ahora, otra vez, 20 años después. Juan Alfonso Bautista. Estoy buscando. ¿Al camarógrafo? Hay algunas buenas en el congreso. Venga, Michelle. Tú las tienes, Michelle, cuenta, cuenta. Hay varias, hay varias, pero me quedé en la imagen del rapero. Es un ejemplo de superación, definitivamente, ese muchacho. Yo tuve una con el gato muy buena. ¿Cuál es tanta? No, 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 de aquí recién llega, Gato. Reséntala, no más. A veces nos ponemos más cuchos y más sensibles. Gato y yo somos amigos hace muchos años, y Pasión de Gavilanes nos puso a trabajar juntos acá, en España, en Miami. Y tuvimos una escena que ya verán, y de repente nos encontramos como dos grandes amigos, que somos de la vida, pero volviendo a trabajar en un set, los dos con... ¿Te acuerdas? Sí. No se puede contar de qué se trata, pero una escena muy, muy emotiva de estos dos hermanos. Y de repente algo pasó, que nos volteamos a ver, y nos encontramos dos grandes... Sí, ¿sabes de qué hablo? Dos grandes amigos en una gran escena, y nos dio una emoción, de repente... ¿Te acuerdas? Sí, una escena muy bonita que hizo acá mi hermano Oscar, que ya verán, y nada, esta... Sí, nos pusimos a... Dilo, como un varón. Sí. A llorar. Nos pusimos a llorar como varones. Eso es todo. Y fue un momentazo que nos regaló, que nos regaló Pasión de Gavilanes, la verdad. Un encuentro muy bonito. Sí, sí. Sí, de tal cual. ¿No? Dilo tú también, entonces. Ay, yo estoy bien aquí, bien parado. Dilo. Estuvo muy bonito, sí. Fue un encuentro, un momento donde cada uno tenía... Ese encuentro. No se puede contar de qué se trata, entonces la liga también. Ay, ¿cómo manejo la emoción? Nos tienen muy ansiosos, porque... Pero fíjate, cada vez nos vas cautivando más y más, porque dices... Nos dices cosas muy interesantes, pero no les puedo contar. Entonces todos queremos ver para ver de qué se trata. Te toca verla para ver de qué se trata. Tenemos otra pregunta. Buenas noches. Mi nombre es Denis Pastorizo. Soy súper fan de la serie. Incluso traje una caja de regalos que me dio Telemundo de la serie. Y primero que todo, porque ni me puedo parar de lo grande que es esta caja. No, traígala, se la recibimos aquí, ¿eh? Bueno, yo quería saber si me la podrían autografiar antes de irse, primero que todo. Vale. Y segundo, yo recuerdo que, bueno, en la serie original había muchísimos villanos, bueno, despiadados. Van a haber más en esta serie porque al personaje de Mario Cimarro, yo creo que lo trataron de matar como 20 veces en la versión original y no pudieron. también en lo que viste en la primera temporada era un formato de telenovela. Ahora es un formato de super serie. Entonces, la estructura dramática es un poco distinta, pero como vieron, hay otro tipo de ganchos. como ahorita ya empieza la historia y mataron a un profesor y están abusando a los hijos de Juan. Entonces, la historia va a ir progresando constantemente para mantener a la audiencia sentada e interesada, entretenida. Hay lo mismo que en la primera temporada. Hay comedia, hay acción, hay amor, hay drama, hay de todo. Tenemos otra pregunta. Hola, chicos. Les salió de Estefanía Albán de Ecoavisa desde Ecuador. Muy aparte del reencuentro que ha sido muy esperado y a todos nos ha gustado. ¿Qué enseñanza les ha dejado hasta ahora en lo que va de rodaje de la novela? Porque vemos que está involucrado mucho problema de familia, como decía, de los hijos, de un profesor. Está involucrado, lo poco que vimos, el tema familiar. Hasta ahora en lo que va de la novela, ¿qué les ha dejado cada uno de ustedes Pasión de Gavilanes de la nueva temporada? Gracias. Lo mismo que les dejó la primera. Pasión de Gavilanes la primera era sobre la familia, sobre mantenerse unidos y ahorita, como lo viste, la familia está más unida que nunca. Cada cual tiene su núcleo, pero están ahí, ahí como una garra. Los reyes elizondo ahora se han vuelto, se han vuelto, este, mucho más sólidos en ese amor, en ese canillo. Y la familia, la familia es la base de todo, es la base de cualquier país, de cualquier sociedad. y el gran éxito de Pasión de Gavilanes es justamente eso, que atrae acá y todos los miembros de la familia, abuelos, a jóvenes, a tíos, a primos, todos se pueden sentar sin ninguna bronca y sobre todo a los hombres. Y porque hasta el más macho de los machos se enamora, ¿o no? Por supuesto. Una pregunta más, adelante, Juan. No, bueno, de alguna forma, el amor de movernos, darnos cuenta que siempre hay una nueva oportunidad y aprendizaje, aprendizaje, Pasión de Gavilanes dos. Qué maravilla. Y aparte, escogieron una fecha hermosa para estrenar Pasión de Gavilanes y qué mejor fecha que un 14 de febrero, Día del Amor y la Amistad. A mí me encantó y es algo que yo creo que va a marcar y va a marcar para un éxito fenomenal. Y si la primera, bueno, a todos nos cautivó y fue un éxito a nivel mundial, esta se van a acordar. Primero Dios. ¿Alguna pregunta más tenemos? Allá. Allá. Sí, sí, te vemos, sí, te vemos. Ah, claro. Eso. Colectividad individual, individualmente colectiva. Muchas gracias. Bienvenido a Los Ángeles. Súper emocionada porque yo me vi, todo Pasión de Gavilanes, me creía normal y sonro. Por aquí yo tengo otro fan que se creía Rosario. Pero bueno, anyways, mi pregunta es, yo veo que están muy emocionados de que lo llamaron, dijeron que sí y todo. Mi pregunta es, ¿alguna vez se lo imaginaron antes de llegar a la propuesta y todo eso? ¿Se imaginaron una segunda parte? Yo sabes que había pasado tanto tiempo que ya no, no sé, o sea, generalmente cuando se hace una segunda temporada se hace al año, ¿no? Hay algo que pasa que bueno, hagamos la segunda y la tercera y como que Pasión había quedado ahí como un gran ícono de las telenovelas, pero llegó un momento que uno ya perdió como esa esperanza de que aparezca porque pues ya pasaron 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Para la próxima no vamos a esperar 20. No, porque vamos a estar bien cuchos ya para apurarse. Los nietos seguramente se van a seguir viendo igual de guapos que ahorita fíjense esto fue ¿a poco no? Chicos, están más guapos que nunca y la verdad que gracias, gracias por estar, por compartir esta maravillosa historia con todos nosotros, gracias por estar aquí, gracias por ser tan talentosos, tan lindos porque aparte no solamente son actores muy exitosos, muy talentosos sino son una calidad de seres humanos que la verdad los queremos, los respetamos y les deseamos todo el éxito del mundo, gracias Karen a ti también por cuidar siempre cada detalle porque como decimos en el norte en México eres muy fregona Karen gracias fregones aquí los chicos todos ustedes creo que van a ver la historia de mi querido Oscar Reyes que apenas se ve algo pero viene con todo igual que este que hablan aquí porque el primer capítulo el señor Juan se robó el show sí, ya queremos lo queremos, lo queremos todos estamos enamorados de estos gavilanes así que va a haber para todos es lo que quiero por supuesto para despedirnos algo más que quieran agregar gavilanes pues decirle a todos los fans que están aquí esta noche que esta segunda temporada se hizo posible a ustedes para mí en lo personal ustedes los fans no me han dejado en estos 20 años de representar a Juan Reyes sea en cambios en presentaciones personales y todo eso también tiene mucho que ver con tu última pregunta yo sí soñé mucho todo el tiempo con la segunda temporada porque yo sabía que porque también soy productor y también soy director y había producido cosas y yo sabía que la estructura de pasión de Gavilanes tenía todos los elementos para convertirla en un seriado estaban todos los miembros de la familia estaban todos los elementos ahí entonces yo sí soñé mucho con eso entonces gracias a ustedes estamos aquí estamos orgullosos de que hayan convertido esta historia en un éxito y bueno agradecido siempre infinitamente a ustedes muchas gracias ganas ganas sí de responder la pregunta tal cual las ganas siempre estuvieron ahí de tener la oportunidad de seguir existiendo existiendo tendría sentido esta oportunidad los que saben los que manejan esta esta industria de entretenimiento pues qué bueno que se logró y ojalá que genere lo que lo que se espera no sin echarle mucha crema a los tacos algo que quieras agregar Michelle y Karen para despedirnos sí darle las gracias a Telemundo estamos pasando por un momento donde rodar una serie se vuelve muy complicado nosotros los actores creo que hace dos años pensamos que no sabíamos si íbamos a poder volver a hacer esto que tanto amamos y nada en Villa de Leyva hay 350 personas trabajando para que ustedes vean Pasión de Gavilanes 2 hay un pueblo entero que está a merced de esta producción y Telemundo le está metiendo la ficha y nosotros también y se está haciendo con mucho cariño esperamos que nada que les guste hay mucho esfuerzo atrás de esto parece fácil pero hay mucho esfuerzo y mucho corazón es una de las producciones más potentes en la que en 26 años posiblemente Carrera ha tenido y sí que gracias también pero potente masivo como es más eso que no se pierda pasión de Gavilanes el 14 de febrero a las 10 9 de centro en Puerto Limburgo ya lo dijo Karen y muchísimas gracias a todos ustedes por acompañarnos esta noche a esta primera exclusiva de la segunda temporada de Pasión de Gavilanes y gracias Gavilanes y gracias Karen muchas gracias gracias